La madre de Rigo quiere interferir nuevamente en su vida, así que habla con Santiago Botero para que le ayude para que Rigo no sea un ciclista. Esta mujer se sigue metiendo en la vida de Rigo como de lugar. Evaristo trata de convencer a Rigoberto para que se pongan a jugar castas y a tomar. Rigoberto le dice que no se hace el rogado, pero pues sabemos que este terminará cayendo al final. El tío de Michelle le dice que adivine quién es su alumno. Ella obviamente sabe que podría ser Rigo haciéndose la que no sabe y este obviamente le termina contando toda la verdad. Uriel mandó a matar a su comandante y ahora se hizo él el líder de esta agrupación y ahora empezará a extraducionar a los más ricos de Urrado para financiarse. Diego Pachón, uno de los integrantes del grupo Evaristo, quiere empezar a utilizar sustancias para que ellos puedan ganar y hacer trampa. Pues este dice que con ese líquido que tiene un frasquito, obviamente ellos van a pedalear por más de una semana sin cansarse. Silvia y Paola se conocieron en la universidad y hasta se cayeron bien. Pero todo se terminará cuando Silvia llegue con Paola a su casa y encuentre a su ex amante y a la hija en este mismo lugar. Esto está candente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.